Hola, soy la doctora Lucía Díaz del Hospital Clínica Bíblica y vengo a hablarles del nuevo mamógrafo con el que cuenta la clínica. Este es un equipo marca Ologic de última tecnología, es un equipo que es con tomosíntesis que es lo que llaman mamografía 3D. Esta es una nueva tecnología en la cual hacemos más tomas de la mama y así generamos imágenes de mejor calidad y con mejoras en la detección especialmente de cáncer de mama. Estos equipos nos permiten también a través de la tecnología que utilizan reducir la dosis de radiación que le damos a las pacientes y obtener imágenes de alta calidad para mejorar también el diagnóstico y la detección temprana del cáncer de mama. Otra cosa importante que es este equipo es que utilizamos imágenes 2D no sintetizadas y eso nos permite también ver micro calcificaciones con una mejor detección que cuando se hacen las proyecciones 2D sintetizadas. Nos da una mejor comodidad para la paciente porque tiene los chasis especiales para reducir el dolor que generaban los equipos anteriores y se acomoda ergonómicamente a la mama de la paciente. Estas imágenes son enviadas a un PAX que también tenemos un software especializado que nos permite también a través de sistemas de detección temprana mejorar el diagnóstico que les damos a las pacientes. El equipo también nos permite hacer biopsias por esterotaxia. Las biopsias por esterotaxia las hacemos en aquellas pacientes en las cuales el hallazgo se ve en mamografía únicamente y no lo podemos visualizar por ultrasonido. El caso más común son las micro calcificaciones que utilizamos esta guía y utilizamos incluso la guía con 3D y tomosíntesis para lograr una mayor precisión a la hora de realizar el procedimiento. La otra cosa muy importante es que ahora vamos a contar con la tecnología que es la biopsia al vacío en la cual utilizamos agujas de mucho mayor calibre hasta incluso 7 gauge para lograr extraer lesiones de hasta 3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? En pacientes con fibroadenomas, lesiones benignas de la mama, adenosis esclerosante, por ejemplo, hiperplasias ductales en las cuales la paciente no necesariamente tendría que ir a cirugía, podemos utilizar esta tecnología para extraer lesiones, incluso nódulos de hasta 3 centímetros mediante estas biopsias al vacío. Este equipo lo tenemos en la sede de San José y esperamos recibir a sus pacientes para poder brindarles la mejor tecnología y el mejor diagnóstico para la detección temprana del cáncer de mama.